1, 2, 3 Revíntala para acá Allá, por el otro lado, para la escalera Ah, para la escalera Ahí está, ¿no? Ya dejen las tablas, Marcos Estaban unas para afuera Por eso, pues, les estoy diciendo que... Parejalas tú Julio, ahí Échale, échale, tomala esa A ver, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya está, puedes bailar arriba Avientalo 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 Está muy aguada esta Pero se ve muy bien este, mira Púntelo Sí Así como Avientalo Ok Ustedes, tú también Ahí está Aquí está Ahí, comparato Ahí al otro Sí ¿De acuerdo? ¿Qué pelo te quiero? ¿Qué parece en el otro? Sí ¿Cuánto color? Mereldo El otro Sí Qué color ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!